Está increíble, ¿no? Sí. Ahora estamos en Florencia. Este sí está muy, muy impresionante. ¡Oh, mamma mía! ¡Por Dios! Gracias. 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 o sea todos 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 los días desde que llegamos comemos pizza y pasta estás de acuerdo que si no camináramos ocho horas diarias estaríamos hechos unos puercos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.